La escudería italiana se impone gracias a Sebastián Vettel. Ferrari domina el Grand Prix de Singapur. Ferrari nuevamente se impuso en el último Grand Prix de Singapur, teniendo a Sebastián Vettel nuevamente en la cima. Y como si eso no fuera suficiente, también el segundo puesto fue de ellos, gracias a Charles Leclerc. La escudería italiana va remontando luego de un largo tiempo en el que se vieron sometidos por Mercedes. Quienes se respaldan principalmente por Lewis Hamilton. Ahora con este renacer Ferrari acumula tres triunfos seguidos. Se mantiene invicta y ahora espera seguir repitiendo la hazaña en el Grand Prix de Rusia. En la Fórmula 1, la parte de la cabina en la que se coloca el conductor es tan pequeña que el corredor para ingresar previamente tiene que retirar el volante. Entérate de los últimos partidos que se realizaron en la National Football League y que marcan nuevos cambios en los próximos encuentros. Los Chicago Bears se imponen ante los Redskins Washington por 31 a 15, dejándolos de esta forma sin esperanza de acumular puntos en esta semana. Con estos resultados, los Redskins se posicionan al último de la tabla en la parte este de la Nacional. Muchos de los futbolistas profesionales pueden padecer en un futuro de enfermedades motoras. Todo esto debido a los constantes golpes que reciben en la cabeza. Eagles vs Packers Los Philadelphia Eagles, gracias a la acción de Jordan Howard, consorgan una primera derrota a los Packers obteniendo un 34-27. Sin embargo, la situación no está del lado de los Green Bay Packers, que además de perder el partido, también lamentan la lesión de Jamal Williams, quien fue sacado del campo de forma inmóvil. Las Olimpiadas de Londres de 1908 tuvieron una duración de seis meses. La NBA planea agregar nuevas reglas para reducir la duración de los partidos. Con el objetivo de reducir el tiempo en los partidos de básquetbol, ahora la NBA se ha visto en la tarea de ir probando nuevas posibilidades. Se ha decidido añadir un nuevo reglamento acerca del último tiro libre. Esta nueva ley estará siendo probada en la G League para ver si tiene futuro o necesita algunos cambios previos, antes de su posible implementación a las grandes ligas. El Mundial Femenino de Fútbol comenzó 61 años después de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. La leyenda de la WNBA ha sido convocada para ser parte del staff del equipo en la NBA. Los New Orleans Pelicans han decidido incluir a Teresa Witherspoon como uno de los nuevos refuerzos para el equipo técnico. La leyenda de los Women's Basketball Association se suma a la lista de estrellas femeninas que ocupan un importante lugar en la NBA. Como Britney Donaldson en los Raptors, Cara Lawson en los Celtics. Entre otras deportistas que han logrado brindar conocimientos a las actuales figuras del baloncesto. El hockey sala fue creado como una versión alternativa del hockey de césped para ser jugado en invierno. Continúan los partidos en la Major League Baseball que nos traen muchas sorpresas. Dodgers vs. Padres El equipo de Los Ángeles venció en la reciente jornada de la Major League Baseball a los padres de San Diego por 1-0. Los Dodgers venían con todo para ganar luego de acumular 86 victorias. Los mantiene en la ubicación 1 de la División Oeste frente a los 60 triunfos de San Diego. La denominación Zona de la Muerte en el Éveres se encuentra en los últimos 850 metros previos a la cima. La razón principal es porque ahí murieron más de 200 alpinistas y muchos de ellos perecieron por la falta de oxígeno. Marlins vs. Mets Los Miami Marlins suman su segunda victoria ante los New York Mets. Gracias a las cuadrangulares en la octava y novena entrada que les permitió tener un resultado de 4-2. A pesar de que los Mets iniciaron con buen pie con las jugadas de Todd Fraser y Brandon Nignmo, el equipo de Miami pudo remontar luego de estar abajo en los primeros minutos de juego. El Instituto de Integración Biomédica del Deporte, ubicado en Francia, ha llegado a la conclusión de que en unos 20 años más no se podrán romper algún otro récord deportivo. Conoce los resultados finales que definieron el team ganador en el Labour Cup 2019 realizado en Ginebra. Roger Federer vs. John Isner El tenista suizo derrotó a John Isner por dos sets a cero, de 6 a 4 y 7 a 6, asegurando el dominio del Team Europe en el Labour Cup 2019. Con este resultado se generó una esperanza más para un nuevo partido entre Alexander Sverev y Milos Rauni, que definirían a los ganadores de la tercera edición de esta competencia internacional. Los cinco aros de los Juegos Olímpicos representan a los cinco continentes participantes con un color en específico. Siendo azul para Oceanía, amarillo para Asia, rojo para América, negro para África y verde para Europa. La tecnología se implementa en competencia internacional de atletismo. La innovación tecnológica en el Mundial de Atletismo Los países desarrollados aprovechan la oportunidad que tienen al ser anfitrión de los más importantes eventos deportivos, que incluso ahora tratan de innovar y revolucionar con la implementación de tecnología para atraer a un público mayor que en años anteriores. El Mundial de Atletismo realizado en Doha no se quiere quedar atrás, y por ello ha dado a conocer las novedades que se verán en esta actividad deportiva como la presencia de cámaras y drones. Permitan tener una mejor precisión en base a la velocidad y tiempo exacto de los participantes. De esta forma los jueces podrán dar resultados justos evitando así los reclamos injustificados. A diferencia del baloncesto convencional, la pelota en el básquet playa no puede dar rebotes. Es por eso que los jugadores tienen la oportunidad de agarrar la pelota y mantenerse con ella hasta marcar dos pasos y medio. ¡Suscríbete al canal! una rápida navegación y selección de las disciplinas e información en las que se encuentre interesado. Somos el nexo entre los consumidores interesados en diversas disciplinas deportivas e información de interés nacional e internacional, especialistas, profesores, academias y productos ligados al mundo del deporte. Nuestro contenido permite ofrecer una vitrina comercial a las empresas o marcas ligadas al mundo deportivo que buscan generar alianzas con representantes destacados del deporte a través de patrocinios o capitales. Una vitrina comercial respaldada por las constantes interacciones de especialistas, deportistas, escuelas y consumidores vinculados al mundo deportivo. Interacciones motivadas por sus diferentes plataformas tanto sociales como propias. Como parte de nuestro objetivo social deportivo, FITMAS ha trasladado su concepto innovador en diferentes acciones audiovisuales que le permiten ofrecer una programación mediante señal abierta en provincias y mediante sus plataformas digitales a nivel nacional e internacional. Actualmente, FITMAS produce programas deportivos como... ...que le permiten tener una mayor cobertura informativa de disciplinas, desde las más promovidas a nivel nacional hasta las de poca difusión. Porque en FITMAS no solo somos un medio informativo, somos una multiplataforma deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!